La Fiscalía General de la Nación, con sede en Arauca, logró la captura de dos personas por orden judicial que estaban vinculados a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por el delito de concusión. Según la información entregada por las autoridades, los allanamientos se realizaron el pasado 6 de octubre en el municipio de Arauca, donde se materializan órdenes de captura a los señores Rainer Lonofre Vega Mojica y Willington Arcadio Rivas Molina, servidores públicos vinculados a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Las autoridades señalaron que los indicados presuntamente registraban de manera ilegal en el sistema de registro del talento humano en salud. También informaron que al menos a 20 profesionales de la salud en el departamento de Arauca le cobraban entre 6 y 10 millones de pesos, convirtiendo la función pública que les fueron encomendadas en un comercio de autorizaciones y regularidades para el ejercicio de la salud. Según algunas informaciones suministradas por fuentes, estas personas eran las encargadas al parecer de autorizar las IPS de salud en el departamento de Arauca y solicitaban una suma de dinero a los gerentes para poder abrir sus puertas. Estas personas capturadas están involucradas en la habilitación a personas para que laboraran como médicos en esta región del país. Más de 15 personas que se hacían pasar por médicos fueron habilitados para trabajar y en estos momentos desconocen sus paraderos. Fuentes de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca manifestaron que se anularon aproximadamente entre 8 a 10 hojas de vidas de personas que fueron autorizadas para laborar por parte de estas dos personas que para la época laboraban en la unidad. Por último, pudimos conocer que estas dos personas fueron retiradas de su cargo hace varios meses y que estas investigaciones venían de años anteriores por la denuncia de un funcionario de la Unidad de Salud y un ciudadano. La Fiscalía General de la Nación presenta a Reynel Onofre Vega Mojica y a Willington Arcadio Rivas Molina ante un juez de control de garantías para que decida si se judicializan o no.